Buen día, en este vídeo vamos a aprender a agregar una lista de datos mediante un botón en Excel, tal como lo pueden observar en la pantalla. Por ello he creado los siguientes apartados y como primer paso debemos grabar las opciones que vamos a realizar. Por lo tanto nos dirigimos a la pestaña desarrollador. Seleccionamos grabar macros y le asignamos un nombre. En este caso yo le voy a colocar agregar. Damos clic en aceptar. Posteriormente nos dirigimos a la primera fila de nuestra tabla y seleccionamos las cuatro celdas. Damos clic derecho y nos dirigimos a la opción de insertar, donde seleccionamos desplazar las celdas hacia abajo y damos clic en aceptar. Ahora copiamos los valores del formulario y pegamos en esta celda mediante el pegado especial. Seleccionamos la opción de transponer y damos clic en aceptar. Seguidamente seleccionamos los valores del formulario y los vamos a eliminar. Posteriormente nos situamos en esta primera celda. Nos vamos nuevamente a desarrollador y detenemos la grabación. Seguidamente vamos a insertar una forma que nos va a servir de botón. Para ello nos dirigimos a la pestaña insertar. Nos vamos a formas y aquí vamos a encontrar una serie de formas y elegimos uno de nuestra preferencia. Colocamos el nombre y podemos agregarle un formato, por ejemplo este y también efectos. Damos clic derecho y seleccionamos asignar macros. Ahí podemos encontrar el macro que nosotros hemos asignado, en este caso agregar. Seleccionamos y aceptamos y así ya podemos ir agregando nuestros datos. Por ejemplo, María, un apellido cualquiera, un teléfono y un correo electrónico. Para agregar en esta lista simplemente damos clic en este botón y así ya tenemos agregado los datos de nuestro formulario.